Silencio, poema de Ruth Rodríguez. Silencio, silencio de sílice que se transforma en arena. Sin simetría, sin reloj, polvo que se cuela en cada costura de mi piel. Silencio, silencio sonoro de sonata en sol menor. Sin melodía, sin ritmo, música que se esconde en mi boca y mis oídos. Mis oídos cosen mis labios para que no se escape siquiera una corchea escuchada. Mi sonrisa cierra mi boca para que no se escape siquiera un grano de arena. He estado tanto tiempo en silencio que no recuerdo el sonido de las sílabas. Pero no he olvidado por qué quiero hablar. Silencio, silencio dewa, no se aparezca. Suy Housing, Eddy C Hispanico tiene encuentro clas於 avafante. No escencio, silencio de paz. Os goofy sonidos y diversos sonidos. Pero cualquier un lugar donde descubrí al Odenaje he daí una esquina.